Voy a analizar unas oraciones que vienen en el libro, en la página 209, en la actividad número 7. Primero vamos a localizar el verbo, que es lo primero que tenemos que hacer siempre al estudiar una oración. En la primera oración, ha sido lanzado el nuevo satélite de comunicaciones, el verbo claramente es, ha sido lanzado. Este sería el verbo. Como podemos comprobar, este verbo está en singular. Hemos dicho que para ver, para encontrar el sujeto, el método más sencillo es utilizar la técnica, el método de cambiar el número del verbo. Si está en singular, lo pasamos a plural y vemos que es lo que cambia necesariamente. El plural sería, han sido lanzados. Han sido lanzados el nuevo satélite de comunicaciones. No queda bien. Debería decirse, han sido lanzados los nuevos satélites de comunicaciones. Por lo tanto, el sujeto sería el nuevo satélite de comunicaciones. Este es el sujeto. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta oración? Pues de esta oración podemos decir lo siguiente. Que el verbo está en la forma, ha sido lanzado. Es decir, que se pone el verbo ser en medio de la palabra. La construcción verbal. ¿Qué nos faltaría en esta oración? El agente. Ha sido lanzado el nuevo satélite de comunicaciones por la agencia NASA, por ejemplo. Esa oración puesto en voz activa sería, ellos o él, perdón, ha lanzado el nuevo satélite de comunicaciones. Esa sería la voz activa. Aquí vemos, por lo tanto, que esto es voz pasiva. En esta voz pasiva tenemos el sujeto, tenemos el verbo y nos faltaría el agente, que en este caso no lo dicen. Ha sido lanzado el nuevo satélite de comunicaciones por ellos o por la agencia NASA o por quien queramos. Siguiente oración. No ha sonado el despertador. El verbo es, ha sonado. Está en singular. Si lo pasamos a plural, diríamos, no han sonado el despertador. No queda bien. Sería, han sonado los despertadores. Por lo tanto, el despertador sería el sujeto. Estamos pasando la oración, que está en singular a plural, para comprobar qué parte de la oración concuerda con el verbo, porque eso es lo que es el sujeto. Esta oración está en voz activa. Se podría escribir también, el despertador no ha sonado, sin ningún problema. El sujeto, el verbo y este no, pues ya sabemos que es un complemento. Es un complemento del verbo. Siguiente oración. Pero eso ya lo estudiaremos más adelante. ¿Cuáles son los complementos del verbo? En la siguiente oración. Los árboles fueron talados por los jardineros del parque. El verbo es, fueron talados. Este es el verbo, claramente. Ya vemos que es en la forma del verbo ser con el participio. Eso ya nos está diciendo que es una opasiva. Pero antes de llegar a eso, vamos a encontrar el sujeto. Si lo ponemos, está en plural, lo vamos a poner en singular. Fue talado. Fue talado. Los árboles fue talado por los jardineros del parque. No. El árbol fue talado por los jardineros del parque. Perfectamente. Por lo tanto, quiere decir que los árboles es el sujeto. Como es un verbo que hemos visto que está en voz pasiva, por los jardineros del parque, es el agente. Complemento, complemento, agente se llama. Complemento, agente. El complemento agente es el que actúa como sujeto en la voz activa. Los jardineros del parque talaron los árboles. Sería la voz activa. Pasamos a la siguiente oración. Han llamado por megafonía al paciente. Han llamado. Es el verbo. Está en plural. La forma en singular sería ha llamado. Ha llamado por megafonía al paciente. Bien, se puede decir perfectamente. Por lo tanto, no hay nada que cambie en esta oración. ¿Qué quiere decir? Sí, esto quiere decir que está en voz, perdón, está en plural. Si lo pasamos a singular, ha llamado por megafonía al paciente. Han llamado por megafonía al paciente. Como vemos, no hay variación. Quiere decir que el sujeto está elíptico. Sería ellos. Ellos han llamado por megafonía al paciente. Sería el sujeto elíptico. Todo esto es el predicado. Esto sería una voz pasiva. No, porque nos damos cuenta que la voz pasiva siempre utiliza el verbo ser. Aquí no está. Simplemente han llamado. Es una forma compuesta, normal y corriente. No está en pasiva. Esta es una voz, una oración en voz activa. Esta mañana Antonio está cansado. Vamos a encontrar el verbo. Está. Esta mañana Antonio está cansado. Esta mañana Antonio están cansados. El que cambia. Vemos que aquí cambian dos palabras. Antonio y cansado. La respuesta es muy sencilla. Porque es un verbo copulativo. ¿Qué habíamos dicho de los verbos copulativos? En los verbos copulativos habíamos dicho que hay una identificación, hay una unión entre el sujeto y el atributo. Si el sujeto de más está en singular, el atributo está en singular. Si el sujeto está en plural, el atributo está en plural. Por lo tanto, cuando cambiamos el número del verbo, cambia tanto el sujeto como el atributo. Este sería el sujeto, que es un sujeto paciente. ¿Por qué es un sujeto paciente? Porque así es como se llama a los sujetos de los verbos copulativos. Y este es el atributo. Esta mañana sería un complemento del verbo, pero esos, los complementos ya he dicho, que los estudiaremos más adelante. Con estos varios ejemplos podemos comprobar cómo encontramos los sujetos de las oraciones independientemente de que sea un verbo copulativo, que sea un verbo en voz activa o un verbo en voz pasiva. ¡Gracias!